Para mí es muy oportuno estar acompañando a mi amigo, mi compañero de muchos años, Abel Salgado. Abel es un buen candidato, su planilla tiene hombres y mujeres que han trabajado a lo largo de mucho tiempo. Ustedes saben muy bien, queridas amigas y queridos amigos, que he trabajado durante muchos años, ya no llevo la cuenta, para poder llegar a este momento. Ha sido un anhelo de vida y ha sido un proyecto que he acariciado a lo largo de mi etapa madura. Hoy les quiero decir, no pienso desperdiciar esta oportunidad, no pienso desaprovechar el honor que me brinda mi partido de poder ser el abanderado en el municipio de Zapopan. Y no pienso dejar un solo día, un solo momento, un solo instante, sin hacer lo que me corresponde para lograr conquistar la voluntad de los militantes de mi partido y salir de la mano con cada uno de ellos a conquistar la voluntad y el voto de los zapopanos. ¡Bien! 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 ¡Bien!